De ellos casi nadie habla, porque son los médicos lejanos a los grandes hospitales, pero cercanos a la gente. Los médicos de los consultorios de Fundación Best. De corazón, gracias. Agradecemos su preferencia en los servicios que le brindamos y por estar con nosotros. Tenga la seguridad que estaremos siempre con usted, ofreciendo lo mismo, pero más barato.